La Antártida Un continente inhóspito que ha incentivado grandes hazañas científicas Argentina ha estado presente en estas tierras heladas desde hace más de 100 años Una historia de aventuras, de sacrificio, de ciencia De peligro y de coraje Pero también la historia de hombres y mujeres Que entendieron la importancia de ocupar el continente blanco Uno de esos hombres fue un militar Que trabajó incansablemente para alcanzar esa meta Hernán Pujato El conquistador del desierto blanco La historia de la presencia argentina Argentina en la Antártida Se remonta hacia fines del siglo XIX Cuando el país participa y colabora con varias misiones científicas extranjeras Que llegaban al continente blanco Pero es recién en 1904 Cuando Argentina instala su primera base en las Islas Orcadas Orcadas es la primer base en el mundo 40 años de ocupación permanente en soledad Que hizo la Argentina en la Antártida Significó este progreso 40 años después el Reino Unido instala una base permanente Y empiezan los países a lo que podemos denominar la conquista de la Antártida Luego de la Segunda Guerra Mundial Se dibuja un nuevo mapa político Encabezado por dos potencias Estados Unidos Y Rusia Al mismo tiempo que los países periféricos Viven un proceso de descolonización Las potencias buscan nuevos territorios y recursos Y el continente blanco No quedará fuera de estas luchas silenciosas Perón propone una Argentina socialmente justa Económicamente libre Y políticamente soberana Una nueva Argentina Con la llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia Y se establecen las bases para la política nacional antártica El libro que se llama La soberanía argentina en la Antártida Que produce la Comisión Nacional del Antártico Y que se publica en 1948 Establece cuáles van a ser las bases De la política nacional hacia el futuro Después hay un decreto En donde la Antártida Aparecía en todos los mapas De forma obligatoria Igual que las Malvinas, Georgias y Sandwich Esto provoca Cierto escozor En el Reino Unido El propio Churchill Ordena una incursión En la isla de Excepción Para tomar prisioneros Argentinos y chilenos Esta comisión Le informan al presidente Que la ocupación militar No es una ocupación efectiva Sino que lo que tiene que hacerse Es una ocupación científica y civil De los lugares Es en este contexto En el que aparece un soñador de la Antártida Un militar Que llevará adelante Una de las misiones Más grandes en la historia Del ejército argentino Hernán Pujato Nace en Diamante Provincia de Entre Ríos En 1904 Desde niño Quiere seguir una carrera militar A pesar de la oposición De su padre En 1922 Ingresa becado En el colegio militar Con el grado de subteniente Es destinado a unidades de montaña Donde adquiere experiencia En climas fríos Y se convierte en esquiador En esos años Decide coronar el Aconcagua Pero el clima le juega una mala pasada Y deben amputarle un dedo De la mano izquierda Pero no es un hombre Que se deje vencer fácilmente Algunos años después Volverá para llegar a la cima En 1946 Es nombrado agregado militar De la embajada en Bolivia Es allí donde trabaja Durante largo tiempo Una idea Hasta entonces impensada La Argentina debe ocupar La Antártida Pujato busca apoyo En distintos ámbitos militares Y políticos Pero casi nunca es escuchado Tiempo después El destino Le jugará una buena pasada Llega Perón Con su esposa Eva Duarte de Perón Llegan a esa embajada Él era agregado militar Lógicamente el presidente Lo saluda Pero el presidente Tiene funciones presidenciales Pero su esposa no Entonces Pujato Emprendedor Se queda hablando con Eva Y Eva lo escucha atentamente Y en el viaje de vuelta Conversan Sobre la importancia Del proyecto Pujato 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 elabora Un plan ambicioso Con seis puntos principales La construcción De un instituto Científico Específico La presencia efectiva Del ejército En la aventura Antártica Una expedición polar A la Antártida Continental El establecimiento De una base Al sur Del círculo polar La instalación De una población Con familias Y la conquista Del polo sur ¿Cuál es La respuesta De Perón? Sí a todo O sea Le dice que sí Pujato es enviado A Groenlandia Y Alaska Donde toma cursos De supervivencia polar Además de la instrucción Pujato debe comprar Equipos Y perros polares Pero como los fondos estatales No son suficientes Decide poner dinero De su bolsillo Para adquirirlos En 1950 Regresa a la Argentina Dicta una serie De conferencias Al alto mando De la fuerza Y al poder ejecutivo A quienes de a poco Convence De la necesidad De realizar Una exploración Científica Al continente blanco Bajo el lema Nuestro norte Es el sur Pujato trabaja Incansablemente Para conseguir un buque Que pueda concretar Semejante aventura El coronel Pide apoyo A la marina Pero se niegan A ayudarlo Desesperado Desesperado Comienza a buscar En el ámbito civil Dispuesto a pagar Con su dinero El alquiler De una embarcación Cuando todo parece perdido Los hermanos Pérez Compán Ponen a su disposición Y en forma gratuita El buque Santa Micaela A bordo del Santa Micaela Parte a la Antártida La misión científica Que explorará La pampa de hielo De nuestro territorio En las tierras australes Hasta más allá Del círculo polar antártico La emotiva ceremonia De la despedida Es presidida Por el jefe del estado A quien acompañan La señora Eva Perón Y miembros del poder ejecutivo El general Perón Y su señora esposa Estrechan la mano De los esforzados expedicionarios Posteriormente Habla el primer mandatario Y el señala Que si ahora No nos reconocen Lo que justicieramente Nos pertenece El poder progresivo De la nación Y el tiempo Irán fijando Las bases incontrovertibles De nuestro derecho 17 de febrero De 1951 El lanzamiento De la primera Expedición científica A la Antártica Pujato dice No se puede reclamar Lo que no se conoce Entonces Esto impulsa La investigación científica Zarpa en Santa Micaela A su bordo Van hacia el lejano sur Esforzados hijos De esta nueva Argentina Capaces de cuanto sacrificio Exigen el engrandecimiento De la patria Tomamos rumbo al sur Hacia la inmensa Soledad Antártica Donde un núcleo De esforzados argentinos Trabajan para la humanidad Desentrañando el misterio De la inconmensurable Pampa Blanca La travesía no es sencilla La violencia del mar Impacta en el viejo Casco del buque Que está a punto De naufragar Pero gracias a la pericia De Santiago Farrell Logran pasar la tormenta Y llegar a la bahía Margarita El coronel Hernán Pujato Alma y nervio De esta cruzada No oculta A sus compañeros De expedición Los sacrificios Que les aguardan Durante un año De labor científica En medio del silencio Antártico Solamente quebrado Por el furor De las tempestades Más violentas Del universo A raíz del éxito De la misión En abril de 1951 Se crea El Instituto Antártico Argentino La función Del instituto Es el reconocimiento De derechos Y la realización De investigación Científica En el continente Blanco Pujato es nombrado General de Brigada Y se lo asigna Como titular Del flamante instituto Durante su gestión Pujato insiste En la instalación De otras bases En puntos estratégicos Del sector Antártico argentino Pero para continuar Con las nuevas misiones Se requiere De una embarcación Con capacidad polar La compra De un nuevo buque Se convierte En prioridad Pero el espíritu Emprendedor De Pujato Chocará nuevamente Con los muros De la administración Entonces Él mismo Decide involucrarse En la búsqueda De un rompehielos De bajo costo Finalmente En 1954 Lo consigue En un astillero alemán En la lejana Antártida Argentina Vemos al rompehielos General San Martín En su primer viaje A poco de incorporado A nuestra marina de guerra Rumbo a las tierras polares Donde tratará De llegar venciendo La barrera de hielos Del mar de Wedel A medida que el buque Se acerca A la meta propuesta Crece el espesor De las capas de hielo Dificultando cada vez más El avance Pero nada Obstaculiza la marcha Y el general San Martín Sigue avante Alcanzando latitudes Inexploradas Por otros buques Después de fundar La base San Martín Pujato no se detiene Y prepara un proyecto Más ambicioso Llegar al polo sur Funda la base Belgrano Desde donde se inicia Una serie de vuelos Situando depósitos De combustible escalonados Con el objetivo De penetrar Más en el continente Pero en uno de esos viajes Su avión se estrella En la inmensidad blanca Si bien los tripulantes Logran salvar su vida El sueño de llegar Al polo sur Queda roto Allí Realiza un acto Y pronuncia unas palabras Otros Retomarán la aposta Que hoy nos vemos Obligados a dejar Sus palabras Son premonitorias Pujato logra consolidar El ideario De la Comisión Nacional Del Antártico Recibe el apoyo Del gobierno argentino Se funda La base Esperanzas Melchior Se funda La base Brown La base San Martín Se funda La base Belgrano I Pujato No logra El quinto punto Que era el establecimiento De las familias En lo que hoy Es base Esperanza Donde viven familias ¿Y por qué No hubo un pueblo En la base Esperanza? Porque vino El golpe de estado Del 55 El 16 de septiembre De 1955 Un golpe cívico-militar Expulsa del poder A Juan Domingo Perón Bajo el lema De la revolución libertadora Los militares Dirigidos por el general Eduardo Lonardi Toman el poder Para Pujato Llega su hora Más oscura Con la caída De Perón Es acusado De malversación De fondos Dolido Por las falsedades Pide el retiro Y se va Del país Desde el aeroparque De la ciudad De Buenos Aires El vicepresidente De la república Contra almirante Isaac Ferrojas En su calidad De comandante De operaciones navales Emprende viaje A la Antártida Argentina Con el propósito De visitar Los detacamentos Que allí custodian Nuestra soberanía El trabajo De Pujato Y su gente Ha sido tan grande Que los sucesivos gobiernos Comprenden La importancia De sostener Y aumentar La presencia argentina En la Antártida El vicepresidente De la república Visita las bases Almirante Brown Teniente Giovanni Teniente Cámara Hardley Y decepción Allí tiene palabras De elogio Para los esforzados Hombres Que desde aquellas Soledades Irradian Un ejemplo De abnegación Y patriotismo Desde su fundación El Instituto Antártico Sigue creciendo En actividades Y prestigio Y participa De eventos Científicos Internacionales Como el Año Geofísico Internacional Y el Año Internacional Del Sol Quieto En 1965 Un amigo de Pujato El coronel Jorge Leal Lidera un grupo De hombres Que se convertirán En los primeros Argentinos En llegar al Polo Sur También se fundan Otras bases Pero una de vital Importancia logística Es la base Vicecomodoro Gustavo Marambio En honor a quien Comandó la primera Operación De la Fuerza Aérea En el continente Antártico ¿Qué es lo que se Encontró arriba? Una superficie De barro Barro Arcilloso Congelado Con piedras Y roscas Que emergían De la superficie Entonces el trabajo Nuestro era Sacar las piedras Grandes Llevarlas Al costado Y lo alisábamos De forma tal Que puede rodar La rueda De un avión Y así fue Que el 25 de septiembre De 1969 Por primera vez En la historia De la humanidad Un avión Aterrizó En el casquete Polar Antártico En una Pista Natural De tierra De tierra De tierra No, ahora En la actualidad Desde la primera brigada Del Palomar Del Palomar Despega un avión Y aterriza En Marambio En 6 horas 45 Y desde Río Gallegos Lo hace En 3 horas 30 Yo digo que es una bisagra Y bueno Al punto tal Que en el año 78 Ya se instalaron familias Han nacido argentinos Argentinos que tienen Una característica especial Son argentinos Y no son americanos Porque nacieron En el continente Antártico Dicen Que no se defiende Lo que no se ama Y no se ama Lo que no se conoce La Antártida Hay que conocerla Hay que amarla Y hay que defenderla Porque es Es un pedazo más De nuestra patria En la actualidad La Argentina Es el país Con más bases permanentes Y ha logrado Importantes hallazgos Científicos Un proyecto científico Que va a la Antártida Lleva entre 1 y 2 años De preparación previa Y son Entre 3 a 5 años De trabajo en el terreno Esto se hace Para que Argentina Tenga uno de los mayores logros En paleontología El pingüino Más antiguo Del cual se tiene conocimiento Lo ha descubierto El grupo de investigadores Del Museo de la Plata De la Universidad de la Plata Ahora ¿Cómo se encuentra Un huesito De este tamaño En medio de la Antártida Que encima Es de color blanco Caminando Gastando horas Estando en el terreno Volviendo año tras año No desanimándose Y esto es lo que ha marcado La actividad científica argentina La herencia de Pujato Hernán Pujato Fue un gran explorador Militar Y diplomático Que entendió la necesidad De reclamar soberanía En aquel lejano lugar Por su labor Recibió numerosas distinciones Nacionales E internacionales En 1991 Fue condecorado Con la medalla de oro Por el Congreso de la Nación Ya anciano Se internó solo En el hospital militar Donde no dejaba De contar anécdotas De las expediciones A quien quisiera escucharlo El 7 de septiembre De 2003 Falleció A los 99 años De edad Sus cenizas Fueron llevadas A aquel continente Por el cual Tanto bregó Y descansan En la base San Martín Pero el espíritu Aventurero Del gran explorador Continúa vivo Entre los antárticos De 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 los antárticos Gracias.